¿Cómo están? Yo soy Elsie y estamos platicando en esta serie sobre los tipos de tipos que tienen potencial versus de los que debes escapar. Y hoy, otro del cual debes escapar, y es el eterno niño o el hijo de mami. ¿Quién es él? El típico forever young o que tiene síndrome de Peter Pan, no quiere crecer, responsabilizarse y tener compromisos claros. O claro, el hijo de mami, el que tiene a su madre en un pedestal y nadie hace nada mejor que ella. ¿Por qué no te conviene? Bueno, será difícil que se comprometa o haya tu ritmo en el momento en el que tú quieras algo más serio o incluso llevar la relación más allá. Siempre te va a comparar con su progenitora y nada le va a parecer salvo que lo hagas exactamente como ella lo aprobaría. ¿En serio quieres eso? Será inestable emocionalmente y va a necesitar que siempre lo rescates o lo estés jalando para que pueda avanzar. Sí, te vas a convertir en su mamá. Recuerda que cada cual tiene la pareja que cree merecer. Nos vemos la próxima.